¿Qué tal amigos? Yo los saludo con mucho gusto, soy Norma Guevara y transmitimos desde la redacción del periódico Latino News estos cortes informativos. Vamos a comenzar con temas locales. Senadores de Alabama piden a la gobernadora que considere un nuevo plan para reabrir las escuelas. A medida que aumentan los casos de COVID-19 en Alabama, tres senadores de ambos partidos hicieron un llamamiento para que la Junta de Educación del Estado adopte un nuevo plan para reabrir las escuelas. Este plan proporcionaría una política de seguridad uniforme en todas las escuelas públicas, en lugar de dejar las decisiones a juntas escolares locales bajo el argumento de que las juntas escolares no querrán ver niños contagiados o muertos, o bien que se llevaron el virus a casa y algún familiar murió. En la ciudad de Hoover hay apoyo total para que los alumnos de tercer grado de primaria y hasta doceavo grado usen cubrebocas durante su estancia en las escuelas. Encargado de salud del condado de Jefferson envía una petición formal a la gobernadora de Alabama para que decrete el uso obligatorio de cubrebocas en todo el estado con la finalidad de frenar el número de contagios que se ha disparado en Alabama. Amigos, yo no me voy a despedir de ustedes porque aquí en Latino News a lo largo del día tendremos otros cortes informativos. Gracias. 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 Gracias.